Acaríciame en sueño, el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo, de tu risa leve, que es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engalana Se vestirá de fiesta, con su mejor color Y al viento las campanas, dirán que ya eres mía Y locas las fontanas, se contarán su amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo Gracias por ver el video Gracias por ver el video